bueno amigos como están? bueno acá les voy a dejar un videito sobre algunas penetraciones y de informaciones con el strong le aumente la potencia busquen el videito que suele, tengo un videito que muestra como se le aumenta la potencia al strong le aumente y la dejé a 140 no llega a 150 no está a fondo todavía ya van a ver los vídeos de las craneadas y bueno espero que les guste estoy utilizando los barracuda y los slug de 25 barracuda de 21 grain y bueno sabemos que el barracuda es muy penetrante penetra mucho pero no a todas las chumberas les gusta así que bueno vamos a ver si me agrupa y bueno les dejo este video vamos a regar hermanos le quiero dejar un saludo especial a mis amigos chilenos del grupo whatsapp de strong donde hace meses que me uní antes de comprar el rifle y me han enseñado mucho y he aprendido mucho con ellos y gracias por aceptarme y la verdad que eso habla muy bien de nuestros hermanos chilenos vamos arriba hermanos miren esto gente acá hay dos cargadores y empezaron a pasar miren esto ahí se ve un barracuda clavado y esos ahí los que pegaban ahí pasaban limpito para atrás ahora los estoy juntando acá bueno y miren acá acá hice una prueba tiré con la cruz con la cruz a ras acá para ver cómo tiraba con 25 y me quedo agrupando igual con 25 miren eso les regalo eso ahí miren un slug jcb casi pasó le aumenté la potencia al strong va más arriba bueno así quedó 276 con 21 grain con barracuda apolo barracuda la verdad que me hace un grupo impresionante la verdad que me hace un grupo impresionante yo creo que tenía un grupo impresionante me hace un grupo impresionante un grupo impresionante del Verse 3 un grupo impresionante con un grupo impresionante medir